Soy Batman, vigilante nocturno de Chequemandapio, mi padre y madre fallecieron cuando yo tenía 7 años, una vaca a los patio, luego descubrí que fue el Joker quien puso esa vaca ahí. Yo soy el Joker, una vez puse una vaca en un rancho, no sé por qué dije eso, pero destruiré a Chequemandapio con una gran explosión. El Joker está planeando destruir Chequemandapio, pero yo impediré su malévolo plan, igual el bien siempre gana, pero primero iré por unos chetos. Es hora de destruir Chequemandapio, nadie podrá detenerlo porque no le puse botón para desactivar XD. Yo lo detendré, solo tengo que desconectarla para evitar que explote. No encuentro el cable aaaaaa. Tiempo antes el Joker fue atrapado, ahora está en un manicomio y en su mente el grano, pero Chequemandapio ahora es más seguro que antes.